Yo creo que la conexión Argentina-España es muy bonita Entonces yo creo que unos 30.000 likes son épicos Épicos y una muy buena base para volver a ver ¿Te parece? Me parece genial Nuevo video de fútbol Gracias maestro por estar una vez más acá Un placer cabecita, ¿cómo estás? En el último video que hicimos la rompiste Una performance tremendamente envidiable El tema de Mojis, te luciste Hoy vamos a volver temas de fútbol Pero nos vamos a meter con un poquitito de conocimiento de jugadores Y en qué clubes estuvieron o no ¿Cómo te sentís? Ya sabes que me bola mucho el tema de los trapazos, los fichajes Así que veamos qué tal En la primer línea hay un video en el canal de Papi Donde yo soy el invitado Relacionado muy similar a este Pero con un juego y un desarrollo completamente diferente Así que como siempre digo los invito a pasarse por el canal de Papi Chicos, el video es así Escuchame Papi Porque tenés que tener mucha atención Ojo Vas a ir viendo imágenes Cuatro jugadores por cada una de las imágenes Van a estar acompañados del escudo de un club Por ejemplo, Barcelona, Real Madrid, Boca, River Independiente, América de México Demás clubes de todo el mundo Pero vos vas a tener que adivinar Por conocimiento o por suerte Quién de esos cuatro jugadores nunca jugó en ese club Vale Tiene que haber debutado oficialmente en el primer equipo Detalle importante Porque hay jugadores como Icardi O como Balotelli Que jugaron en el Barça B Por ejemplo Papi querido Primera imagen a tu disposición Acá tenés los jugadores Tenés que adivinar Quién de estos cuatro jugadores Hay uno solo Que no jugó en el Real Madrid Vale Empiezo por la izquierda William José Es verdad Y es cierto que estuvo en el Real Madrid Castilla Pero Luego se fue a las Palmas Creo Que nunca llegó a jugar con el equipo titular Estás seguro de lo que estás diciendo Porque te noto como muy seguro Papi Ojo eh Papi El uno Te doy últimos tres segundos Para que te decidas Depende de vos La decisión final Quién de estos jugadores No jugó nunca en el Real Madrid De primer equipo Yo creo que me la estoy jugando Pero creo Que nunca jugó El primer equipo fue William José Guayla que fuerte Toda la aclaración del comienzo Es porque Mata Jugó en el Real Madrid B Pero nunca debutó En el Real Madrid Real Madrid Sin haber jugado en el A Que fuerte ¿Quién de estos cuatro jugadores papi Nunca jugó en el Barcelona? El de la izquierda es Sorin ¿No? Sorin El Juan P. Sorin Reijard Pepe Reina O Martín Cáceres El Uruguayo Sorin no le tengo muy bien el recuerdo Pero me suena a verlo visto en que bromo Me suena ¿Vale? Reijard Si que seguro que estuvo en el Barça Pepe Reina Tengo la duda Pero lo que si que tengo claro Es que su padre Llegó a ser portero en el Barça Papi yo se que te estoy metiendo En un tema dificil Osea que estés dudando Es normal Yo tambien dudaria Y ni hablar de toda la gente Que nos esta viendo Pero hay solamente uno Que no jugó en el Barcelona Martín Cáceres Respuesta final Oh my god No jugó a Reijard en el Barça nunca En su vida Jugó en el Barcelona Me llamó poderosamente la atencion Fue un tecnico Muy importante En la historia del Barcelona Fue el que hizo debutar a Messi Pero no jugó nunca Con la camiseta del Barcelona Si hice debutar a Messi Si Ese si que lo se Que fuerte tío Hay uno De estos cuatro jugadores Que no jugó nunca en Boca El primero Prato Si que jugó en Boca Lo tengo clarísimo El primero se llama Jairo Patiño Bien El ultimo Prato Willy Caballero Y Freddy Guarín De estos cuatro jugadores Hay uno solo Que no jugó en Boca El colombiano Guarín Jugó en Boca Prato jugó en Boca Te voy a dar una ayuda Prato y Guarín Jugaron en Boca Hasta ahí venís bien O sea Prato Lo tengo clarísimo Porque es una curiosidad Que leí Antes de la final Pues yo creo que Patiño si que jugó en Boca Me quedo con que Willy Caballero No jugó nunca en Boca Lamentablemente Querido papi El jugador Que no jugó en Boca Fue Jairo Patiño Vení 0-3 abajo Tené confianza Que lo vas a empezar A revertir ¿Sabes lo que me está gustando? Y mucho Escucharte caliente Te estoy escuchando Enojado Como buen futbolero Y me gusta hermano Nada tío O sea Estoy razonando bien Estoy descartando bien Pero me falta El jugador final El primero es Ever Vanega El segundo Se llama Lucin El tercero Con la camiseta del Chelsea Es Beletti Y el cuarto es Matias Lecky Un argentino Solamente hay uno Que no jugó En el Atlético de Madre Vanega Sé que estuvo En el Atlético de Madre Y después Lucin Estuvo En el Atlético de Madre Muy bien Yo lo único Que te voy a volver a decir Es que los primeros dos Que dijiste Que no jugaron En el Atlético de Madre Que jugaron En el Atlético de Madrid Mejor dicho Jugaron en el Atlético de Madrid Te lo digo de corazón Beletti No me suena De nada Bueno Llegó el momento De definirlo ¿Cuál es la respuesta Final de Papi Gaby? Beletti ¡La acertaron! La acertaste La acertaste ¡Vamos! ¡Bien! El primer jugador Que vas a ver Es el Piojo López El segundo jugador Es el Rafa Márquez El tercer jugador Es Layun Y el último Es Ochoa Hay uno de estos jugadores Que no jugó En el América de México Yo siento Que la gente de México Sabe quién es así Muy rápido Pero para nosotros Es difícil Es complicada Es muy complicada Miguel Layun Lo único que sé Es que ahora Ha fijado Por los rayados De Monterrey Sí Piojo López Es que es una leyenda De Valencia Sí Rafa Márquez Es que Solo sé A ver A ver En México Estuvo Pero no sé A dónde fue Yo te voy a ser Muy sincero Yo si no lo googleaba No lo sabía Ni a palos Yo creo que aquí Has ido a pillar Tío Me has puesto un icono Una leyenda Del fútbol mexicano Como es Rafa Márquez O sea Una leyenda Yo creo que Es que Yo creo que Rafa Márquez Me van a matar Pero creo que Rafa Márquez Yo creo que te van a matar Pero te van a matar A palmas hermano Porque le invocaste De nuevo Capo Sí Es que sabía Que ibas a ir a pillar Tío Con Márquez ¿Quién de estos jugadores? Boateng Savic Denis Suárez O Peter Crouch Hay uno de estos cuatro jugadores Que no jugó nunca En el Manchester City Yo creo que es Peter Crouch Denis Suárez Estuvo en el City Se lo tengo clarísimo Jerome Boateng También estuvo en el City Y creo que Estefan Savic También estuvo en el City Aunque no lo recuerdo Pero creo que Peter Crouch Que ha estado en Liverpool En Fuerlmose Ahora ha fijado Por el Barley Efectivamente Muy bien Muy bien No te quería No me voy a enrollar Muy bien ¿Quién de todos estos jugadores No jugó nunca En el único Rey de Copas? El Kun Agüero Obviamente Estuvo en Independiente Lo que Abreu La verdad es que La pregunta es ¿En qué equipo No ha jugado? Exactamente A ver Yo sé que Forlán Ha estado en Penaroy Ha estado en el Manchester City Villarreal En el Manchester United Estuvo Forlán Si En el United Si En el City no Ah Cuando me he equivocado Lo siento En el United Yo me la voy a jugar Vale Aquí desde la ignorancia Es de la izquierda Es de la Extremadura ¿Quién es? Es el portero Es un arquero colombiano Que estaba como Nacionalizado argentino Que jugó Muchísimos años En Boca Y en otros clubes Del fútbol argentino Pues yo me la voy a jugar Y creo que voy a decir Forlán Aunque me la estoy jugando Pero creo que voy a decir Forlán ¿Respuesta final amigo? Si porque lo cabreo Ya sabes Ah Vaya tela A ver A ver Vaya tela Vaya tela El primer jugador De todos es Gastón Casas Es un argentino El segundo jugador Es Rafa Van der Bart El tercer jugador Es para mi Un ídolo Martín Palermo Martín Palermo Quien tengo una camiseta Y una foto Allá colgadas Y el último jugador Es Gael Kakuta Van der Bart Estuvo en Aybeti Ha sido uno de los mayores Puffos de la historia De Aybeti Martín Palermo Estuvo en Aybeti Yo creo Que el que no estuvo En Aybeti Fue Gael Kakuta Te aseguro papi Mirá que no estaría Bien que vuelvas a Pici ¿Sabes por qué? Porque Gael Kakuta No estuvo en Aybeti Sino que estuvo en Aybeti Así que me la juego Con Gael Kakuta Respuesta final Yes Gran apreciación Papi Gaby Gran apreciación Cuando vi que Gael Kakuta Había estado en Aybeti Dije A ver Le voy a jugar ahí Entre equipos vecinos A ver si pifia Me cagaste Quedan los últimos dos equipos ¿Cómo estamos Para la recta final? Bien Espero acertarlas todas Para irme con la mejor Sensación posible Que las dos primeras Duelen todavía Debo confesarte Que para mí Este es El más difícil De todos Cebolla Rodríguez Estuvo en Aybeti Sanghermén Es que A Neyka Están un bollón De equipos Incluso Están en Madrid Fíjate lo que te digo Papi Te juro Que no me acuerdo Quien es el que no jugó Pero te lo juro Yo creo que Que el Cebolla Rodríguez Había jugado En el PSG En esa teoría Yo no lo sabía Respuesta final Tema 13 ¿Qué? Si Es que esta No la tengo muy clara Vamos Si Sabía que A Neyka Había estado En el Paris Sanghermén De verdad Al igual que El Cebolla Rodríguez No sabía Que había jugado En el PSG Juan Fissorin Tampoco sabía Que había jugado En el PSG Te lo juro Loco Juventus De Italia Este también Es difícil Pierri Enric Aunque mucha gente No lo sabe Estuvo En el En la Juventus Por muy poquito tiempo No te voy a ayudar En absoluto Es la única Gattuso Que ha sido siempre Están del Milan Es la duda Que tengo De que no haya estado En la Juventus Pero es que claro Me han metido A Sorin En 40.000 equipos Y yo creo que Es Gattuso Gattuso No me suena Para nada De que haya jugado En la Juventus Los demás Les pongo cara Sobre todo a Meiza Gattuso Seguro que Le pones todo A Gattuso Lo pongo todo All in Todo, todo, todo Todo Todísimo Cabecita Vamos Si señor Querido Gaby Impecable performance Hermano Pero de verdad Impecable Muy bien En su mayoría Eran muy difíciles Y siempre llegabas A tener 1-2 1-2 Impecable 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 Gaby querido Nos vamos a tu canal Mil gracias por haberte pasado Y nos vemos Y nos vemos Muy pronto A ti A ti Cabecita Ha sido un placer Estar aquí Con tu gente Y espero que nos veamos pronto 2-3 2-3 2-3 2-3 3-3 2-4 3-5 1-5 1-6